Con cariño, para ti dice, en la festividad de Santa Rosa y Lima Por Máximo Salazar y Tomás Producciónes, donde las mire toda la vida ¿Dónde está Marco Leimer? El patróncito que repito, Miguel Guavarín Vamos, Eddy Linda paisanita que tienes ¡Cante fuerte! ¿Por qué no me miran tus ojos? ¡Los de afondo, los de afondo! Linda paisanita que tienes ¡No se escucha, no se escucha más fuerte! ¿Por qué no me besan tus labios? ¡Así se cante con caberica! ¿Será porque tienes otra mujer? ¡Que yo también tengo para ti empezar! ¡Eso, eso! ¿Será porque tienes otra mujer? ¡Que yo también tengo para ti empezar! ¡Arriba las mujeres! Linda paisanita ¡Mira, mira! ¿Por qué tienes mis ojos? ¿Qué tienes? ¿Por qué no me miras a mis ojos? ¡Vuelve la cruz a ser latido de mi corazón, paisanita! ¡Como late! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡A la Viva el Fon! ¡A la Maca! ¡Líchate, mi quito, a la cerrar! ¡Gracias, amigo mío! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pudas desamarme un día ¡Eso sí! Dijisteis, querido, mentira ¡Para mi solterita, para mi soltera! Pudas desamarme un día ¡Eso sí! ¡Arriba las mujeres! Dijiste, querido, mentira Adiós, adiós, amor, sube Ya me voy para no volver Adiós, adiós, baile, saluda Ya me voy para no volver ¡Arriba los soldados! ¿Dónde está Huesva? Se atrapará, mi sufrimiento se atrapará Como el limón del cigarro En el aire se atrapará Como el limón del cigarro En el aire se atrapará Como el limón del cigarro En el aire se atrapará Y ahora, señoras, señoras, damas y caballeros Arriba los bracitos, hombres y mujeres Y dicen ¡Hobres y mujeres con las palmas arriba! 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 ¡Gumita! ¡Casador! ¡Todo acá la gente guayua! ¡Bueno Lucho, bueno Lucho! ¡Concórrate Lucho! ¡Casador! ¡Eso! 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 ¡Ve cómo bailas! ¡Ve cómo gozas! ¡Ve cómo bailas! ¡Ve cómo gozas! ¡Adi, ahí! ¡Eso, gordita! ¡La gente guayua! ¡La gente chota! ¡Quién te casa! ¡Ey! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Dale, dale! ¡Ahora Pumita, ahora Pumita! ¡Vamos Pumita, vamos Pumita! ¡Ese paso, ese pasito! ¡Eso Pumita! ¡Adiós! ¡Ja, ja! ¡Adiós!